después de tanto aguantar de revisar las páginas de las consolas a cada rato por fin salió el tan anhelado y fútbol 2022 esto es una porquería ojalá se muera este hijo de que antes era conocido como pro evolution soccer y en la época del super nintendo era el international superstar donde el pibe era disque murillo leonel álvarez perera y oscar cordoba jefes si te acuerdas quiero decirte que ya es hora de pedir las pastillitas y ponerte la cajita de dientes viejitos volviendo al tema de fútbol no dejaron ni un minuto de estreno y le cayeron encima a konami empresa desarrolladora por esos gráficos tan de mierda pésimos ante esto y como siempre los nemesitos han inundado las redes para mostrar la raya de la gente por esos gráficos 4k 60 frames por segundo guiño guiño larga vida messi en y fútbol 2022 leo sos vos te sentís bien messi en la nueva entrega de fútbol expés me llegan imágenes exclusivas del motor gráfico que usará konami en fútbol 2023 una maravilla el juego ya está disponible para ps4 ps5 pc y xbox one y xbox series han venido más muestras de inconformismo que felicitaciones es que en serio cristiano ronaldo tiene cara de villana y messi parece un perrito viejo de alguna de las películas de disney konami tuvo una campaña expectativa tan pero tan chimba que cuando salió el juego todos se fueron para atrás qué opinas de esas gráficas tan hermosas